Yo vivo agradecido con Dios Le doy gracias a Dios todos los días Yo estaba muerto y vida me dio Tengo la paz que antes no tenía Agradecido por Dios por el aire que respiro Agradecido Señor por el pan de cada día Agradecido Jesús por mi calzado y mi vestido Y sobre todo mi rey porque me mantiene con vida Señor yo como hago para olvidarme De todo el sufrimiento por mi aquel día Que fuiste humillado y menos preciado Herido y abatido y nada decía Y sin tener piedad te crucificaron Azotándote hasta quitarte la vida Gracias Jesús por pagar por mis pecados Cuando en verdad yo no me lo merecía Agradecido Señor por mi padre y por mis hijos Agradecido mi rey por el pan de cada día Agradecido Señor por mi calzado y mi vestido Y sobre todo mi rey porque me mantiene con vida mi Cristo Agradecido con Dios yo viviré Agradecido con Él siempre estaré Agradecido con Dios yo viviré Agradecido con Él siempre estaré Agradecido con Él siempre estaré Como no te voy a agradecer Después de esa salvación tan grande Jesús, desde que te hice mi rey Todavía no he dormido con hambre Me maravilla un niño cuando alguien en silla y rueda Me saluda por la calle con aquella alegría Unos que no pueden ver, otros sin más, otros sin pierdas Otros que lo tienen todo, reniegan de noche y de día Tenemos la historia del valiente Job Un ejemplo para imitar en la vida Que sometido a pruebas todo perdió Quedando sin riqueza y sin su familia Pero después el Señor le multiplicó Mandándole el debole de lo que tenía Por eso hay que darle gracias a Dios Por todas las tristezas y las alegrías Agradecido Señor por mi hermano y por mis hijos Agradecido mi rey por el pan de cada día Agradecido Jesús por mi calzado y mi vestido Y sobre todo Señor porque me mantiene con vida mi Cristo Agradecido con Dios yo viviré Agradecido con Él siempre estaré Agradecido con Dios yo viviré Agradecido Jesús siempre estaré ¡Ay Dios mío! ¡Gracias por el cambio en mi vida! ¡Gracias por el cambio en mi vida!